Muy buenos días para todos y para saludarlos de esta exclusiva con Álvaro Solano desde el otro lado de la línea cinética, la victoria a su gente y sus alrededores. En esta oportunidad me encuentro en el corregimiento de Patio Bonito, en una barbería muy exclusiva aquí del corregimiento que poco tiene tiempo de haber abierto, pero que ha tenido gran éxito hasta el momento por su buena calidad de sus empleados que atienden con éxito a sus clientes. Amigos, ¿cómo es tu nombre primero que todo? Mucho gusto, mi nombre es Ángel David y llevamos seis meses de atuar abiertos aquí. Solamente seis meses, ¿y qué tal? ¿Cómo te ha ido con la clientela? ¿Cómo ha sido el movimiento? La clientela siempre se mueve mucho aquí, pero estamos bien ubicados en el sector. Amigos, ¿qué corte ofreces aquí para la gente? Por ejemplo, ahora estamos tirando un muchacho aquí. ¿Cómo es tu nombre, amigo? Francisco. ¿Tú eres de aquí, de Corregimiento de Patio Bonito? No, señor. ¿De dónde eres? Soy de Santa Lucía. Santa Lucía. ¿Y cómo estás sentido con el servicio aquí de nuestro amigo? No, está muy bien. Muy bueno, muy bueno. Bueno, inclusive yo me acabo de afeitar aquí, me vine a hacer un corte aquí de ceja y la verdad es que hasta el momento he venido unas cinco o seis veces y me he quedado encantado con el servicio. Así que ya saben, aquí en la Barbería Shock está la primera calleta. En la calle principal del Corregimiento de Patio Bonito queda a disposición de todos ustedes con precios muy económicos y con una atención de primera mano para todos ustedes aquí en el Corregimiento de Patio Bonito. Y aquí en el Corregimiento de Patio Bonito se encuentra la Barbería Shock, con un excelente precio y un excelente servicio de calidad para todos los amantes de la belleza y de la estética de mi cabello. Y aquí en el Corregimiento de Patio Bonito, un saludo para todas las personas del hermoso pueblo Patio Bonito.